Ya nació el hijo de Ana Victoria así lo confirmo Pues subió un post en Instagram en el cual escribió estas palabras Gracias a todos por estar tan atentos a la llegada de nuestro regalito de amor Estuve más de 38 horas de trabajo de parto Y finalmente llegó a este mundo Luca Siempre sentí que era niño y así fue Que inconmensurable bendición nos regaló Dios Y para quienes se preocuparon porque estaba agendada para inducción Pues que creen al final la bolsa se me rompió y nació natural después de mucho esfuerzo Mi esposo fue todo un guerrero y me acompañó en cada paso de esta jornada Por otra parte Diego Verdaguer posteo esto Hace apenas 5 días me estaba grabando con su hijo en su vientre Hoy ya lo está amamantando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video